Tiro de esquina para el Sport Boys del Callao. La busca el Boys, arriba Meliá se queda, viene el gol. 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 De Sport Boys del Callao. Llegó en el área el armenio. Mauro Gepiocian, una pelota apuesta. Una pelota a la que llega bien el 9, a la que llega bien el armenio. Mauro Gepiocian. Gepiocian para el empate de Boys. La misilera igual en Villa El Salvador. Mauro Gepiocian, gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer, dime que hay error de Meliá. Pero está Gepiocian donde tiene que estar. Mauro Gepiocian para Boys 2. Muni 2. Y además, no solamente está donde tiene que estar, sino que está encendidísimo en este torneo clausura. Porque todos los goles que ha marcado, los 7 goles han sido justamente en esta etapa del año. Y tiene que ver con la posibilidad de encontrar el nivel que lo llevó hoy a ser el goleador de Sport Boys. Una muy mala salida de Melián, hay que decirlo. Pero bien desmarcado. Ese jugador que nunca lo podés dejar solo. Bueno, estaba solo, cabeció, no perdonó. Y este es el empate de Boys, que lo buscó, ¿eh? Un poco con insistencia. Bueno, a veces todos los arqueros tienen su momento difícil. Un error tremendo cuando ha habido dos cambios que ya Analu no va a decir. Pero fíjate, primera pelota tan que claro que cachito...